Buenos días mis queridos seguidores, miren aquí sigue el proceso del melón pequeño, acabo siendo un melón, se enredó, nació en el azul que ahí está enfrente y se enredó en las pitayas, ahí está, entonces ahí lo vamos a dejar porque ya se apoyó ahí, ya no lo voy a mover para que no se le pase nada y se logre. Aquí está mi albahaca en plena floración, miren, allá están mis captos ya grandes porque ya no los puedo cargar, véanlos, ahí tengo un durazno, un arbolito de la abundancia, mis aretes, aquí están, miren ahí está una pitaya en proceso de desarrollo, esperemos que se logre. Miren, aquí están los perritos, a estos ya siguen floreando y los que sembré en la caja en aquella ocasión todavía están pequeños, mírenlos, espero que salgan las flores porque pues nada más no veo nada. Aquí está la calabaza que ya está en proceso de terminación, todavía hay aquí otra flor, aquí están otras flores que no las había visto, miren mi carretilla, toda, toda está retoñada, toda, miren. Vean, mi rosal de la flor roja, aquí está hermosa que acabo de encontrarme, miren, bueno, la tenía acá atrás entre todas estas que están ahí escondidas, abajo. Miren, esta es otra dama, otra uñita, miren qué bonitas son sus pequeñas plantitas alrededor de ella. Aquí están, esta es una bromelia que me regalaron los nietos. Aquí está ella, ella sobrevive a través de las partículas de agüita que agarran en el aire. Veanla, está vivita, miren cuánta agitada nueva tiene. Ella la dejó ahí porque estaba en un árbol y aquí está ahora conmigo. Vean, aquí hay más perritos, miren, esperemos que a ver de qué color florean. Vean, buenos días, hoy primero de septiembre le subo un video más. Mis queridos seguidores, buenos días.